¡Hola! ¿Cómo andan amigos? Estoy a punto de arrancar un viaje que hace mucho tiempo vengo esperando. Me voy a ir a la Mesopotamia para conocer un lugar infaltable para todo aquel viajero que pretende recorrer cada rincón del país. Estamos hablando de los famosos Esteros de Liberá en la provincia de Corrientes. ¿Me acompañan en esta aventura? Bueno amigos, y siendo las 9 de la mañana acabo de llegar a la ciudad de Mercedes ubicada en el Centro Geográfico de Corrientes. Mientras atravesamos su Plaza 25 de Mayo les cuento que acá vamos a hacer una pequeña parada de un día para conocer un poco y descansar. Voy a pasar la noche en esta localidad y mañana temprano ya arrancamos para nuestro destino principal en este viaje que es el pequeño pueblo de Colonia Carlos Pellegrini ubicado dentro de la Reserva Natural Provincial de Liberá que es en definitiva en donde haremos base estos días. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué voy a hacer noche aquí? Bueno, es que Mercedes es una de las varias puertas de entrada y salida hacia los Esteros de Liberá siendo la localidad más cercana a Colonia Carlos Pellegrini. 120 kilómetros por la Ruta Provincial 40 de los cuales los primeros 40 kilómetros son de pavimento y los otros 80 kilómetros son de ripio y arcilla son los que separan a Mercedes de Colonia Carlos Pellegrini. En la parte céntrica de Mercedes, es decir, en su casco histórico se destacan este tipo de construcciones de estilo colonial que estamos viendo acá. Sigo paseando por Mercedes y ahora llegué al denominado Parque Mitre. No sé si sabían, pero en realidad el nombre original de esta ciudad es Payubre denominación que aún es usada de forma cariñosa por algunos o muchos de sus habitantes. Entiendo que este es el corsódromo de la ciudad. A ver, me dijeron que Mercedes es dueño de uno de los mejores carnavales artesanales de la provincia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es así o no? Bueno, pueden dejarme su comentario en este video. Mercedes posee una población de más de 35.000 habitantes y sus principales actividades económicas son la ganadería y la producción de arroz. Lo hermosa y tranquila que es esta ciudad, la verdad, no se puede creer. Gracias. 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 Bueno amigos, y ahora sí. Después de haber pasado la noche acá en Mercedes, nos vamos para Colonia Carlos Pellegrini. Nos vamos a los esteros de Liberá. 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 K ¿Qué felicidad amigos? ahora sí, llegamos a Carlos Pellegrini estoy en el humedal más grande de Argentina y segundo más grande del mundo luego del pantalán brasileño, boliviano y paraguayo estamos en los esteros de Liberá y mientras caminamos por las calles de Tierra Colorada de Colonia Carlos Pellegrini les cuento que, bueno, Pellegrini es la localidad que tiene acceso a los esteros con mayor infraestructura en cuanto a alojamiento y servicios la mayoría de los alojamientos son posadas con amplios jardines y piletas desde aquí parten excursiones en lancha cabalgatas, caminatas por distintos senderos y safaris nocturnos todo dentro del área protegida sin embargo, es muy importante tener en cuenta algunos aspectos por un lado, si venimos de Mercedes como ya les había comentado los últimos 80 kilómetros del camino hasta llegar aquí son de Ripio y Arcilla por lo que es conveniente venir en autos altos o en camionetas 4x4 también hay que tener presente que ni en este tramo ni en Colonia Carlos Pellegrini hay estaciones de servicio hay algún que otro comercio que vende combustible por lo cual es aconsejable cargar directamente en Mercedes tampoco hay cajeros automáticos y no hay buena señal de celular además el wifi en la zona a veces no es de lo mejor pero bueno, la idea en este lugar es venir a desconectarse y rodearse de lo más puro de la naturaleza por su parte, los esteros del Iberá conforman un área natural protegida creada en 1983 que abarca 1.300.000 hectáreas es realmente enorme esta reserva, bueno, está compuesta por el Parque Nacional Iberá creado en el año 2018 y pegado tenemos lo que sería el Parque Provincial Iberá el Parque Nacional Iberá posee cuatro portales de entrada con ingresos independientes y mañana a la mañana si Dios quiere voy a hacer mi primera excursión que es una caminata por un sendero de aproximadamente una hora y media de duración llamado Sendero de los Monos que parte desde el llamado Portal Laguna Iberá que es el portal donde estamos nosotros con ingresos Buenos días amigos siete y media de la mañana miren lo lindo que es despertarse en este lugar con un cielo totalmente despejado y con el sonido de la naturaleza los pájaros de fondo ahora voy a desayunar y después me voy directamente a los esteros a hacer la primera excursión que es el sendero que les comentaba ayer bueno y ahora sí acabamos de llegar a la entrada del Parque Provincial Iberá acá comienzan los accesos a los distintos senderos de la Reserva Natural y ahora voy a hacer entonces el sendero de los monos que se llama Carayá justamente por los monos que habitan este lugar que son los monos Carayá estamos atravesando lo que se denomina selvas de galería que son una especie de microclima ya que la temperatura acá es mucho más fresca que afuera de lo que es la parte de la selva estos senderos se pueden hacer con guía o no necesariamente es decir se pueden hacer de manera autoguiada que les parecieron los monitos Carayá también llamados monitos aulladores son uno de los monumentos naturales de esta reserva y mientras hago un sendero que va abordeando toda la laguna Iberá les cuento que la palabra Iberá significa aguas brillantes en idioma guaraní los esteros del Iberá representan uno de los humedales más importantes del país y es una de las reservas de agua dulce más importantes del continente pero ¿qué es un humedal? bueno técnicamente es una zona de tierra generalmente plana cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente debido a su geografía y difícil acceso cuenta con una muy variada población animal alberga una enorme diversidad de vida silvestre incluyendo especies con un frágil estado de conservación como el ciervo de los pantanos el venado de las pampas y el aguaragua azul también habitan aquí los clásicos carpinchos yacarés lobitos de río monos aulladores y una enorme variedad de aves como por ejemplo el yetapá de collar que es el ave emblema del área protegida ahora estoy volviendo al pueblo para almorzar algo y luego hacer a la tarde un paseo en lancha por la laguna Iberá para ver qué fauna podemos encontrar un dato relevante es que en el año 2015 el ambientalista estadounidense Douglas Tompkins donó 150.000 hectáreas de tierras que había comprado a muy bajo precio para que luego en diciembre del 2018 se anunciase la creación del ahora Parque Nacional Iberá este verdadero paraíso de vida silvestre es sin dudas una maravilla de la naturaleza en Argentina Música Música Gracias por ver el video 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 Sin embargo, por suerte, recientemente han sido reintroducidas en el área Gracias por ver el video Bueno, y ahora sí se acaba de largar con todo Es un terrible diluvio esto Así que bueno, vamos a parar un poco Tremenda, miren lo que es esa tormenta Pero bueno, por suerte acabo de conseguir un buen refugio Hasta que paro un poco, igual parece que está aminorando ahora Totalmente empapado pero contento A pesar de la tormenta tuve la suerte de haber podido ver y filmar algunas especies autóctonas Ahora que aflojó un poco la lluvia aprovecho ya directamente para volver al pueblo Y después de la tremenda aventura En el día de ayer en el sendero de los montes y aprovechando que se compuso el tiempo Ahora voy a hacer una nueva excursión en lancha Pero esta vez por otro sector de la Laguna Iberá Con el objetivo de avistar más fauna y vegetación En el día de ayer en el sendero de los montes y vegetación En el día de ayer en el sendero de los montes y vegetar Gracias por ver el video. Y de esta manera vamos llegando al final de este fabuloso viaje por los esteros de Libera. ¿A ustedes qué les pareció? Yo sinceramente quedé maravillado de poder contemplar y disfrutar de tanta naturaleza. Si les gustó el video pongan like, comenten y no dejen de suscribirse al canal. Chau amigos, hasta el próximo viaje. ¡Gracias!